Si es que España llega a la final, jugó la final del Mundial 6-17 Cuando se dispara, se pone el gol de Argentina Gol de Argentina a los 21 minutos El canto de Biagini Recupera Argentina, el Biagini Ha dejado pasar Guerrero, y gol para Argentina Gol de Coyete A los 8 minutos del segundo tiempo, en un despisto de la defensa española Evidentemente bien para poder haber acabado la jugada Y Bagaza, 3 argentinos contra 3 españoles Argentina que podría sacar partido de esta situación Biagini le acompaña a Payón El balón al poste Sigue Payón Y gol Tercer gol para Argentina Minuto 35 de segundo tiempo Argentina golea España ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!